Bienvenidos a Buscando Problemas Podcast, un podcast sin miedo, sin filtro. Te habla Jorge Rivera y George. Yo creo que llevaba como ocho meses sin tirar un episodio, así que bienvenidos. Gracias a los que han tenido paciencia, gracias a las personas que me han preguntado, las dos personas que me han preguntado por el podcast. Ahora, estoy esta semana, regresamos para un episodio especial, voy a reactivar el podcast, van a volver a llegar entrevistas, pero esta semana lo vamos a hacer por un tema que es muy importante para mí. El 20 de abril tenemos un show, antes que nos cancele, estoy aquí con Ernesto Arocho. ¡El veterano! Ilia y Sales, y Sales corriendo. ¡Hola! Y Ricardo Pacheco. Ricardo Pacheco. Barbajada. Sí, saludo y un placer, George. Gracias a ustedes por estar aquí, vamos a estar haciendo un show los cuatro juntos, que se llama Antes que nos cancelen, el 20 de abril, en Punto Fijo, las taquillas ya están dispuestas, ya están disponibles en tiqueteras. El tema, al ser 4-20, pues va a ser, ¿verdad?, de cannabis, o marihuana, o pasto, como usted le quiera decir. ¿Es algo con lo que alguno de ustedes está familiarizado? Yo siento que esta conversación es muy formal, de verdad. ¿Tú fumas pasto, cabrón? Sí, yo fumo pasto. Barbajada, tú, tú. Estoy bajo los efectos de pasto. Eso no lo tienes que actualizar, eso lo sabes. Pues desde que me convertí, padre, como que me limité, pero eso es un tema que en el show voy a tocar. Como que la diferencia... Claro. Ilia. Yo fumo. Yo no fumo tanto, pero como para ser host. Pero creo que soy como, represento a una gran mayoría de personas que están constantemente tratando de quitarse y no lo hacen. Pues mira, este show vamos a estar hablando de estos temas. Obviamente no es el único tema del que vamos a estar hablando. O sea, va a estar hablando de muchas cosas. Y eso es básicamente el tema de este podcast, porque los cuatro hacemos stand-up en la comedia india en Puerto Rico, que es una escena bastante... Es pequeña, pero a la misma vez es grande para lo pequeño que es Puerto Rico. Esa es la cosa de Puerto Rico, porque Puerto Rico es ser pequeño y tener tan pocos lugares donde hacerlo, pues tienes 10 personas, ya la escena es grande. Sí. Entonces, vamos a empezar por lo obvio. ¿Por qué decidiste hacer stand-up en Puerto Rico, Balbajada? Pues yo, de pequeño, yo creo que esto es algo que siempre me ha gustado. Siempre ha sido de imitar familiares o maestros. Y creo que el único miedo que me paraba era que yo no sabía explicar bien las cosas. Como que no tenía un buen storytelling. Y con la práctica creo que lo estoy dominando. Eso fue como que el motivo. Que siempre fue, siempre me gustó. Era algo natural. Y tú eres de Yauco, ¿verdad? O vives en Yauco. Sí, de Yauco. Y allá como que no hay una escena como tal. O sea, prácticamente tú la estás montando. Pues honestamente sí. Sí, este, hay varios shows que llevan de acá, desde la metro, en Mayagüez específicamente. Pero pues ya llevo un año en diferentes spots. Hemos estado en Yauco, hemos estado en Cabo Rojo, hemos estado en Mayagüez. Cabo Rojo, Formigueros, tengo una fecha pronto. Aguadilla, tengo una fecha pronto, que por primera vez también estamos ahí. Y con Comedia del West hemos logrado por lo menos dos o tres shows al menos. Ok. Y tú eres de, ¿verdad? Pues repasando, tú eres de la generación que empezó con Samplers, eres de la generación que empezó con Chente, eres de la generación que empezó con los estandoperos, o empezaste de otra manera. Eh, no, yo empecé en el Yauco mismo, casualmente, en el 2022, hicieron un open mic como para noviembre. Y no fue hasta que enero, que yo fui, fue un sitio bien pequeñito, lo que habían yo creo que eran como 15 personas, pero eso duró como cinco meses. Y después me apareció la oportunidad de Mayagüez, que ahí fue donde hubo más público, y ahí como que cogió auge el movimiento de Comedia del West. Y en cuestión de la serie, ¿quién estaba haciendo ese open mic? El open mic de Yauco lo hacía Luis Cruz, no creo que esté haciendo show actualmente. Ok, sí, como que se quitó de eso. Sí, sí. Ok, no lo culpo. Eh, Ilia, en el caso tuyo, ¿de dónde tú eres? ¿De qué escuela de stand-up? No, no, no. ¿De qué pueblo, de qué estado? Este, yo soy de San Juan, como que mi familia es de Yauco, pero yo crecí en San Juan full. Ok. Este, en el área de Santurce específicamente yo diría que es como que mi core years. Ok. De hecho, la misma calle en la que yo estoy ahora es la misma calle que yo vivía cuando yo tenía 15 años. Ok. Este, la casa donde yo vivía está haunted, está horrible como que, pero queda en la misma calle. Eh, yo me fui de Puerto Rico en un momento dado, me fui 10 años a trabajar afuera, como que yo viví en Miami, en Texas, en Nueva York, y entonces regresé para la pandemia. Ok. A la misma calle donde vivía antes de irme, como que, so, nada, mi mamá vive en Guaynao ahora, so, yo no sé exactamente como que cuál es mi categoría de persona. Este, tengo un poquito de Guayamón, un poquito de Santurce, este. Y en cuestión del stand-up, ¿tú empezaste con los stand-uperos o ya habías hecho otras cosas con otra gente? Yo empecé en Puerto Rico con cuando Carlos Amber hacía en San Juan, como que él tenía un show allí y yo hacía stand-up con Carlos Amber, con Esteban Ruiz y con Chente. Chente todavía no había empezado a hacer el... Trepate aquí. Trepate aquí. Yo me fui poco antes de eso, pero... ¿De que te fuiste de la escena o te fuiste de Puerto Rico? Me fui de Puerto Rico. Ok, ok. ¿Pero hubieras participado en Trepate aquí si hubieras...? 100%. Ok. Yo creo que si yo me hubiese quedado en Puerto Rico, yo lo hubiese dado duro al stand-up forever, sí. Claro. Pero como me fui por trabajo, pues no, I didn't pick it up otra vez hasta que llegué, hasta que me estaba yendo de Texas hacia Nueva York. Ok. Que dije como que, bueno, pues voy a aprender si soy mala de verdad allá. Y no. Y entonces, porque en el caso tuyo, obviamente el hecho, el simple hecho de que eres mujer, que no hay muchas mujeres que le están metiendo... En Puerto Rico nunca ha habido mucha mujer que le meta al stand-up, ¿verdad? Por razones. Pero en el caso tuyo, al ser mujer, ¿cuál fue tu influencia? ¿Qué fue lo primero que te dijo, ay, yo quiero hacer eso o yo puedo hacer eso? Cuando yo empecé yo estaba como en mi early 20s, o no tenía como que una real... O sea, yo me creía que yo podía hacerlo todo, ¿ok? So, yo vi que... También yo trabajaba en una agencia de publicidad donde trabajaba Chente, eh, eh, Víctor Villamil, que es fetoso. Eh, so, yo trabajaba con ellos, ellos eran content managers y yo era copywriter. Entonces, ellos ya estaban haciendo ficofronte y estaban haciendo valeros en aquel momento y trabajar allí me dio como que... Me hizo pensar, ¿yo puedo hacer eso? Como yo siempre he sido... En high school yo participé de monólogos e hice stand-up. Ahí, anda. Eso pasa. En high school yo participé como que de monólogos, hice stand-up. Como que me fue bien. Eso ya yo me creía cómica. Dije, bueno, pues yo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo allá. Acá. Te cayó. Te cayó. Esto pasa. Mira, que conste que yo no fumé, pero ahora todos tenemos café encima. Oye, y tengo que decir, no es que te creas cómica, es que eres cómica. Gracias. No, verdad. Y Ernesto, cuéntame, ¿de dónde tú eras también? ¿De Arametro o vienes de...? No, Arametro fue el Carolina y San Juan, este... Y, este... Pues sí, siempre... El Carolina y San Juan, siempre me creía en esos dos lados. ¿Y qué? ¿Y tú empezaste a hacer stand-up porque vistes algo de chamaquito? ¿Cuál fue ese primer comediante que tú viste? Ya, che, pues mira, actualmente es de chamaquito. O sea, no tan chamaquito, como los 20 fue que en verdad me empezó a gustar el stand-up. Jim Gaffigan. Ese, de verdad, para mí ha sido el Dios mío, en verdad, en cuestión de la comedia. Y qué me sorprende que digas Jim Gaffigan, porque Jim Gaffigan tiene un estilo bien... Bien distinto. Distinto al tuyo. Él es más comedia limpia. Sí, con familia. Más familiar. Y ese es el... Y eso es lo que no soy yo. Incluido a mi familia, pero bendito. O sea, esa fue esa primera instinto que tú dijiste... Oye, me gustaría hacer esto. Y este... El show... ¿Cómo se llamaba este show? Este... Who's Light Is It Anyways. Ah, Who's Light. Esa... Yo no he hecho impro yo, pero ha hecho yo... O sea, me gustó mucho el... Pichea, eso mismo. Es otro show. No lo cojo de ejemplo, pero... Este... Por ahí fue que empecé. Claro. Y empezaste a treparte los open mic de... De quién? De... Pues mira, yo empecé en un open mic que era de poesía, que todavía lo están haciendo ahí en Post Passage, en el viejo San Juan. Este... Y empecé como poeta ahí. Y después vi parles de gente haciendo comedia y... Y empecé ahí en mi haciendo comedia también. Ok. Y entonces ahí conocí después a Jaime Cabrera, a... A Clyde... Ahí de ahí fue que empecé entonces a ir a Tres Patas aquí. Que era para el tiempo de Tres Patas aquí, pero no, yo no sabía mucho de eso. Ok. No le metías tanto a Tres Patas. Era como que los que estaban alrededor. Exacto, exacto. Andaba. Ok. No estaba tan diestra, ¿sabes? O sea, estaba... Bueno, ahí se da la oportunidad a todo el mundo, como quien. Ok. Esta generación de comediantes que estaban haciendo stand-up tiene una distinción bien especial y es porque cruzamos la línea, cruzamos el... La temporada, no sé cómo explicarlo, pero el concepto cultural de lo que era la comedia antes y después de que empezara toda esta mierda de las cancelaciones, de que si esto es ofensivo, que si esto no se puede hablar, que este tipo de chiste ya no está admitido. O sea, entonces pasamos antes por ese proceso, durante el proceso y hasta cierto punto pues estamos como que viendo a ver cómo se acomoda la sociedad. O sea, en ese aspecto, ¿sientes que has tenido que modular un poquito tu comedia o eres este full que se joda, yo voy a decir lo que sea, o entiendes que realmente no te afecta? Pues mira, honestamente al principio, como tengo bastante confianza con Adrián Castellar, pues él era como mi filtro y le decía, mira, esto es muy ofensivo. Al principio hacía eso mucho y ya como que entiendo que conozco que no voy a sobrepasar algún límite y pues ya me atrevo a decir lo que creo que está bien. Ok. ¿Y Ilia? Para mí es difícil, como me meto mucho en mi propia cabeza de si voy a decir algo que va a ofender a las demás personas porque esa es parte de mi personalidad, como que yo siempre estoy tratando de asegurarme de que no diga nada, tratando de proteger los sentimientos de las personas. Pero ya siento que como uno se siente a escribir el stand-up, ¿entiendes? Como que hay pocas cosas que, o sea, yo puedo filtrarlo, ¿entiendes? Sí, cuando me da estrés es cuando yo empiezo a contar cosas en un open mic que todavía no está 100% escrito. No es tanto, no me preocupa tanto ofender a nadie, pero sí me preocupa decir cuentos que son tan personales y tan reales y tan vergonzosos. Ofenderme a mí misma, como que decir algo que es tan real que la gente se me quede mirando, es como que eso a mí me destruye por dentro, como que diablo, no puedo decir eso en público y eso de ahí aprendo, pero ofender a la gente pues ya se me está quitando un poco ese miedo porque, pues nada, uno siempre, todo el mundo tiene la oportunidad de decir como que cosas fucked up. Claro. Este, so, es como uno se recupere y cuán grande sea la severidad de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Como que... Yo quiero aprovechar, me acabo de acordar, yo creo que... Yo creo que el miedo más grande ahora mismo es cuántas días o cuántas semanas va a estar mi esposa sin hablarme por decir un chiste que me haya consultado. Pues, ¿qué pasó la última vez? ¿Qué dijiste la última vez que te dejó de hablar? Pues, ya no me atrevo a decir un chiste de ella, sí. Ah, porque fue un chiste específico de ella. No fue algo sobre un tema, fue que dijiste un chiste que la mencionaste a ella. Sí, sí. Ok, ok. Y... O sea, creo que ella tiene una memoria de esas que dice, tú pudiste hacer este chiste, pero este día no me acompañaste aquí sobre algo que va a traer... Para hacer chistes de mí, para eso soy buena, pero para botar la basura cuando te lo pido. Exacto. Cuando te pedí que fuera a la iglesia conmigo, no pudiste ir, ¿verdad? Yes. ¿Y el de estos? ¿Cuál es tu pensamiento en ese? ¿Cuál es tu filosofía en ese concepto? Pues, antes que todo, antes de eso, yo quiero decirte que yo he sido víctima de estar... ¿De Dilia? En los Rose Battles. Y a ella no le he importado mis sentimientos. Yo he sido masacrado. Y he sangrado emocionalmente. Este... Pero sí, yo creo que es un balance de todo. Me ha ido bien cringe, me ha ido bien, este... Como que ya, eso está bien fuerte y... Y de ahí he aprendido, ¿verdad? Pues, como que balancearlo, mira, pues... Búscale la vuelta de qué se puede descubrir de esto, qué se puede hacer de la loquera que dijiste, ¿entiendes? Pero sí. ¿Por qué si en Puerto Rico han habido algunos comediantes de stand-up grandísimos, como Luis Raúl, Raymond, todo este tipo de personas, que han llenado conciertos, el stand-up de Puerto Rico es bien popular, la gente lo ve, lo consume en medios. ¿Por qué en cuestión de la escena interior, tú crees que está apretando un poco, se hace quizá un poco más difícil de lo que uno pensaría... Una gente que le gusta la comedia, le gusta reírse, le gusta vacilar, y le gusta este tipo de cosas. ¿Por qué tú crees que, en tu experiencia que tú has montado el show, ¿qué tú crees que es que la gente necesita o que es lo que le está faltando a la escena? Pues, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero yo creo que como que a la sociedad le importa mucho lo que piense otra persona. Y quizá esa vulnerabilidad de que alguien me vea, que me estoy riendo de esto... Y creo que tengo un ejemplo bien certero de que hicimos un show hace poco, un show en el teatro. Y el teatro es más íntimo, las luces están apagadas, y las quizás fueron súper. Tú no podías mirar a alguien que no se estuviera riendo. En cambio, si haces un show en un venue, que es un restaurante que obviamente no te van a apagar las luces, los mismos chistes no van a funcionar igual porque la gente se... Tú los puedes mirar y la gente se está riendo así, pero como que no hace el ejercicio oral de reírse. Quizás yo creo que eso es un factor. O sea, que hay como que una autoconciencia de que, diablo, este tipo dijo tal cosa, yo no quiero que... Yo no quiero que me vean riendo. Yo no voy a rir, pero no quiero que me vean riendo así. Claro. Que eso es una buena perspectiva, no lo había pensado, está chévere. Y en el caso tuyo, Ilia, que también yo sé que tú has trabajado shows, que has producido, ¿qué tú crees que necesita la escena para que tratar de ganarse un poquito más esa audiencia que le gusta? El problema es que el producto que nosotros hacemos, que es la comedia, que es el stand-up, sabemos que tiene a gente que le gusta. O sea, ¿qué hay que hacer para que...? O ¿dónde está fallando quizás un poco? ¿Qué hay que hacer? Honestamente, yo soy más creyente de... Sabremos cuando lo veamos. Sí pienso que... Definitivamente pienso que... Hay que llevar los shows a más municipios, obviamente. Como que sí siento que hay un concentrado en ciertas áreas de Puerto Rico, y pues obviamente no todo el mundo sale todo el tiempo de sus pueblos para ir a consumir comedia. Eso es una cosa. Sobre llevarle la comedia a la gente es súper importante, y yo creo que tú has estado como leaning into that, ¿verdad? Haciendo más de eso, buscando lugares donde la gente quiere ver comedia, se quiere reír, y llevándolos allá. En cuanto a qué producto podamos sacar como comediantes que sea súper atractivo para las personas, no sabría decirte como que tendría... O sea, creo que es la combinación perfecta, la combinación correcta de los comediantes, ¿verdad? Personas que tengan temas similares con quienes la masa puertorriqueña o la gente se relacione. Sobre una combinación correcta de comediantes, para mí es clave. Si se puede hacer un poco más allá de eso, pues creo que la gente estaría open a ir a verlo. Obviamente, habiendo vivido en Nueva York, pues yo he visto ya muchos formatos de shows. He visto formatos de dos personas, ¿verdad? Haciendo crowd work, que es algo que se está trayendo acá. He visto comedia cabaret, que es algo que no he visto tan a menudo acá todavía, pero pienso que pronto aparecerá alguien haciendo comedia, cantando y otra persona tocándole el piano. O sea, he visto más versatilidad de formatos de shows, que los comediantes lo único que tenemos que hacer es hacer un search y maybe tratar de aplicar de esa estrategia a nuestro propio stand-up. Como que yo creo que si tú quieres hacer más personalmente con tu comedia, pues tú buscas la forma de expandirlo y buscas en qué tú eres bueno para poder expandir en tarima. Pero no sabría decirte como que qué va a pegar, ni quién va a pegar a menos que pegue. Una ventaja que yo creo que podemos tener es que la gente está empezando a apoyar más el producto local por decir mercancía de los equipos de BCN, mercancía de los equipos de pelota de aquí, marcas que hagan de aquí. Y yo creo que ese tren de la moda, o sea, el fashion, se puede llevar al stand-up y puede que haga crecer más el apoyo al local, al local. Claro. Y Ernesto, en tu caso, ¿qué tú crees que tú has trabajado en toda la isla y has trabajado con diferentes personas? ¿Qué tú crees que funciona mejor para eso? Pues yo creo que, pues... Yo estoy pensando en pastos de rato y en la comida. Pues... Yo no estoy experto en esto, ¿verdad? Yo creo que van a ser chistes. Ernesto, ahí mejorar la comida en los lugares. Punto, gracias. Y que hayan espacio para que puedas fumar en paz. ¡Eso! ¡Guau! ¿Qué? ¡Qué bueno! Decidieron todo lo que... Yo... ¡I agree! Como observador de lo que está pasando, pienso que definitivamente, y esta voy a tirar mi opinión, ustedes me pueden decir si están de acuerdo o no y si quieren expandir, pero pienso que el número uno, la gente que lo está haciendo muy bien es aquellos que están usando las redes sociales para promocionarse ellos mismos y promocionar el producto. Eso es clave. Tienes que utilizar las redes sociales. Adicional a eso, tienes que conocer el público al que le vas a hablar. No todos los públicos son lo mismo. Si está... Quizás hay unos chistes en área metro que no necesariamente te van a funcionar en Ponce o no necesariamente te van a funcionar en Las Piedras o no necesariamente te van a funcionar en Mayagüez. También la edad demográfica. La demográfica, pero también la confianza en uno mismo y la confianza en ti como persona. Muchas veces, un error que cometemos mucho la gente que nos trepamos, los comediantes, un error que cometemos constantemente, es que nos trepamos y queremos automáticamente que ya tú empiezas a hacer un chiste y ya la gente se ría. Y si la gente no se rió, te caí. He visto mucha gente buena, buena, que se trepa, hace dos o tres chistes, la gente no responde y ya se jodió, se jodió el resto del set. Y parte de eso tiene que ser que el que está allá arriba eres tú. Recuerda que tú puedes hacer un chiste, pero no necesariamente significa que la gente se iba a reír. Ese chiste puede ser un... Está seteando para más adelante. Y si no se rió, no importa. Vamos para el próximo, vamos para el próximo. Y es bien curioso porque yo he estado... A veces me pongo a ver el stand-up de comediantes viejos, viejos. Por ejemplo, Don Rickles, que es uno de los comediantes que probablemente más exitosos de la historia ha habido, o por lo menos en Estados Unidos. Don Rickles a veces se retapaba 15, 20 minutos y no se reía a nadie. Pero la gente se quedaba ahí. La gente lo miraba y él no le importaba. Él seguía, bla, bla, bla. Ronnie Dangerfield se tiraba shows de una hora donde tú escuchabas a la gente reírse quizás una o dos veces. Pero a él no le importaba, pa, 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 pa. Yo pienso que esas dos cosas son definitivamente claves. Digo, tres cosas. Lo que es este autopromocionarse. Vivimos una época donde promocionarse es relativamente más fácil que nunca en la vida. O sea, tú puedes crear tu propio medio, tú puedes crear tu propia promoción y tú mismo trabajas y la consistencia. ¿Ibas a decir algo? No. Tú sí vas a decir. Estoy respirando alto. No que, yo prefiero el silencio, que significa que te están prestando atención a que estén hablando. Ahí sí es un poquito más alarmante o que te quita el ánimo más. Es que la gente está hablando entre sí en vez del silencio. Si tienes silencio, eso significa que están prestando atención al que tiene el micrófono. Sí, por eso. Sí, ha hecho algo nuevo también entre los comediantes que yo todavía no domino bien, el crowd work. Claro. Ha hecho a mí, yo me quedo bruto como esta nueva generación de comediantes están, o sea, tú te metes también al crowd work, ¿verdad? Estoy tratando de practicarlo bastante. Yo soy un cleca. Yo en verdad que a mí alguien me responde lo más mínimo un sí, sí, y yo rápido me pongo nervioso. Sí, yo como que que me digo y ahí entra lo de que si, no quiero ser ofensivo con la persona pero a veces como que cállate cabrón. Ilia, en tu caso específico, ¿hay una expectativa? ¿Tú has sentido o sentiste en algún momento que había una expectativa específica contigo por ser mujer de que hablaras de unos temas específicos y decidiste aprovecharlo o no, no, yo no voy a hablar de esto porque es lo que tú crees que yo voy a hablar por ser mujer, voy a hablar de esto otro. Yo he pasado por, sí, a todo. Yo he pasado por todos los posibles, todos los rounds de pensar que la gente, yo he pensado que la gente va a esperar que yo hable de menstruación porque soy mujer. Yo he leaned into that y he dicho como que ustedes pensarán que yo voy a hablar de menstruación y saben que están correctos y empiezo y me voy full a lo loco con eso. De la misma manera he tenido mis momentos que he dicho como que todas las mujeres que están haciendo comedia están hablando de esto y yo no quiero hablar de eso. Yo quiero lean into cuentos que como que son o un poco más limpios o maybe menos de sexo o son como que cuentos de infancia o formas en las que funciona mi mente. Como he tratado de hacer el ejercicio de salirme de lo que la gente esperaría que una mujer te cuente y de la misma manera he tratado de lean in y tengo mis chistes de cótex y qué pasa, tú sabes, como que pero sí, para mí ese tema de o sea, la relación con el crowd es algo que vive en mi mente constantemente. Yo he tenido mis confidence crisis en Tarima y me ha pasado lo que tú dijiste que es como que me trepo y tengo un flow brutal y de repente hago un chiste que cambia, que yo siento que cambia como las personas empiezan a reaccionar a mí. Como que siento que los pierdo y he paniqueado y me ha ido mal. Tan reciente como el principio de este año yo tuve dos shows que fueron para mí fatales y me dieron un confidence crisis brutal y de repente fui a otros shows como que yo creo que después de uno pasar por esos mal ratos uno va a otro show como fuck it como ya me fue mal pues si tú no piensas que yo soy cómica pues mamá todo lo que te voy a decir porque a mí me están pagando por estar aquí o no me están pagando es un intercambio pero como quiera con más razón y esos shows me van brutal yo creo que tiene súper razón que es como la actitud que uno lleva como que la confianza de uno uno tiene que estar bien grounded en uno para que a uno le vaya bien un show y realmente no te importe como la gente está reaccionando y surfiarlo como que es la mejor forma obviamente las drogas ayudan sacando de donde vienes todo comediante tiene que bombear por lo menos un par de veces en su todo te tiene que pasar tienes que treparte hacer tus mejores chistes los que has matado los que has dejado la gente sin respiración y tienes que pasar por el proceso que un día te trepaste hiciste los mismos chistes con lo mismo y nadie reaccionó nadie tienes que pasar por esa experiencia no es no es opcional todo comediante tiene que pasar por eso porque tienes que saber cómo reaccionar cómo brincar a lo próximo y cómo lidiar contigo mismo está fantástico que todos hemos pasado por ese momento digo yo he pasado por eso ella ha dicho tú has pasado por eso entiendes la mecánica de escribir comedia y este es en mi caso para mí yo utilizo mucho de mi propia experiencia de vida para contar historias mis inseguridades mis miedos mis ansiedades son yo te diría que es uno de los principales motores de lo que yo escribo y en cierta manera es una no quiero decir terapia pero sí definitivamente es una manera de exorcizar esos miedos y exorcizar esas ansiedades ponerlas en papel para tirarlas al mundo y pienso que una vez que uno se expone a lo que uno mismo le tiene miedo o lo mismo que te afecta va perdiendo poder sobre ti esa es mi mecánica pensar en eso sentar a escribir aprendérmelo y tirarlo ¿cuál es la mecánica de barbajada? ¿tú escribes lo que vas a decir o más o menos desarrollas una idea y empiezas a improvisar en escena una mitad? ¿cuál es esa mecánica de barbajada? ¿y de dónde sale lo que quieres decir? por lo menos yo soy un 80% de escritura lo que improviso es bien mínimo si el último show que tuve pues había una gente que me sirvió de material en el proceso pero es algo que estoy descubriendo ahora y de temas de escritura soy bien lo que vivo ahora mismo lo más que me gusta hacer el chiste pues es de matrimonio o de vida de padre que es como que lo más lo más que me pasa a mí siempre que haya ese elemento de calidad en el chiste yo creo que se me hace más fácil hasta desarrollarlo y hasta darle sentimiento para que la gente se deje llevar por el relato mío se quedó ahí Ilia cuéntame tú mientras tanto es lo que tú vas pensando para darte break me estabas mirando ahí para hablar sí, sí pero yo full soy de escribir o sea escribir se ha ha revelado que escribir es mi fuerte como que yo me tengo que sentar a escribir para pues hacer chistes pero sí me ha pasado que una vez yo tengo material escrito estoy sintiendo algunas cosas y pues las tiro allá adentro lo que siento lo tiro allí a ver si funciona o si no funciona a veces me va bien a veces me va mal y también soy muy de experiencias personal últimamente estoy tratando de meterle más a sentimientos como que los sentimientos de los feelings que tengo antes yo era mucho más anécdota de hecho en Nueva York yo salía en cuanto date podía hasta cierto punto para tener el cuento para contarlo yo tengo un cojón de cuentos de lo que era de dates que yo he ido que la gente no sabe todavía todavía porque yo no me he atrevido a contarlo todo pero cuando yo empiece a abrir la boca de todos los dates que yo he ido que yo o sea de verdad yo tenía un deseo de muerte porque yo hasta me monté en un segundo date en un avión para ir a San Diego tú entiendes como que a lo loco como que no me importa pues antes yo era muy así muy déjame hacerlo por el cuento obviamente tampoco era tan reckless yo ya conocía a la persona yo hablo con esa persona pero ahora es más como me siento porque como estoy madurando estoy creciendo el beat que tengo de hecho lo que estoy trabajando ahora mismo es como que no me siento suficientemente mayor para tener una opinión contundente sobre lo que está pasando en el mundo pero tampoco soy suficientemente joven para hablar de John Chimmy quién carajo es John Chimmy como que estamos como en 13 estoy ahí como que y entonces estoy ¿qué hago? ¿me quito estando? o me quito y vuelvo cuando tenga 60 años ¿entiendes? cuando como que a ver qué dónde está mi mente en ese momento estoy tratando de alinear más en mis sentimientos como hablar más de cosas abstractas versus de las cosas que me pasan pero las cosas que me pasan definitivamente son las más cómicas Ernesto y la mecánica de Ernesto tú prendes primero eso se entiende si yo voy a escribir aparte de si voy a escribir pues prendo pero muchas de las cosas que son cosas cotidianas que me pasan y las exagero un poco más y de ahí saca la comedia para escribir como te dije para fumar un poquito escribo pero es bullets no que me pongo a escribir no haces un libreto no haces un guión per se que no vas a leer palabra por palabra oración por oración a veces son muy pocos los chistes que los tengo así porque es bien importante a veces ese palabreo ese a veces el chiste no es lo que te imaginas sino la misma palabra y no sé no sé cómo explicarlo y es importante escribir pero yo casi no escribo no pero yo te entiendo aunque uno lo diga entiendes si tú lo dices una y otra vez uno a veces hay personas que también como que escriben en tarima que yo no necesariamente pienso que es la forma más rápida de mejorar pero sí entiendo que es como hay palabras que son más cómicas hay números todo el mundo habla de esto hay palabras que son más cómicas hay números que son más cómicos hay formas de decir las cosas que como te ayudan a dejar el punchline en donde se supone versus darlo antes como que y esos son comentarios que te dan los mismos comediantes te dicen mira cuando estás hablando de esto no tuviste una risa tan grande como la última vez porque la última vez hiciste una pausa más larga o usaste una palabra que no que te delataba lo que ibas a decir después y eso es algo que yo he escuchado también de otros comediantes que a mí me ha ayudado mucho y me encanta eso es algo muy bueno de la escena por lo menos a nivel indie y es que por lo general tendemos a darnos ideas entre nosotros mismos apoyarnos a no feedback y a decir mira esto te va a funcionar mejor intenta esta otra cosa y pienso que es algo bien necesario yo creo que en cualquier trabajo realmente en cualquier industria o algo ¿cuál es la impresión más común que la gente llega a tener de ti cuando dice no yo hago comedia stand up rápido quieren que te hagas un chiste o algo ¿verdad? ¿cómo harías un chiste de mí? ¿de verdad te has preguntado eso? las preguntas más random que he conseguido eso como que ¿cómo harías un chiste de mí? o termino el show y como pues hablé de mi esposa o de mi hija ¿tú de verdad tienes una esposa? ¿o tú de verdad eres papá? eso es como que las reacciones más raras que he tenido por hacer stand up y en tu caso que volvemos tienes un variable de al ser mujer pues quizás la gente tenga espera que tú haces comedia yo trato de no decirle a nadie que yo hago comedia este de hecho yo regaño yo regaño a mi novio si le dice cuando empezamos a salir también cuando si él le decía a su familia que yo hacía comedia yo lo regañaba como que le decían no hagas eso no me hagas eso porque entonces después yo paso de ser una muchacha como que se ve sensible y chévere a que todo el mundo me esté mirando como observando a ver cuando yo voy a decir voy a ser una loquera como que la gente me tú le dices a alguien como yo le digo a cualquier persona ya gustando y de repente es como esta tiene que estar yo como que están ahí mirando y si me piden me han pedido chistes como que me han pedido chistes on command pero bajándome de tarima si me pasa que la gente piensa que lo que yo estoy diciendo es 100% real a mi me han dicho que te mejore por decir que fui a terapia entiendes como si como si ir a terapia uno va a terapia por una enfermedad terminal entiendes me han dicho que te mejore me han dicho me han dicho bendiciones como que dios te bendiga porque yo dije una vez como que te han querido poner la mano ajá como que dije ah me hice un examen de la sangre y me puse a fumar y decidí buscar los resultados online y pensé que tenía leucemia y esa persona se fue con que yo tenía leucemia entiendes y me dijo dios te bendiga hay gente que me ha ofrecido trabajo por decir que estoy pelada como que me ha dicho vamos a darte trabajo y yo dije no todo es cierto para yo con la gente trato de no decirle que yo hago stand up si tú llegas a un show y me ves allí milagro como que me pillaste sorpresa sorpresa me imagino que como si bailaras un tubo sorpresa pero si no este yo no lo digo claro claro es como bailar en el tubo pero con menos dinero exactamente oye y más íntimo y más íntimo todas las preguntas más o menos cuál es el concepto cuando la gente sabe que haces comedia exacto y aprendí como ella de dejar de decir que yo hago comedia este y me pasa mucho también tengo un par de chistes que incluyo a mi hija y la gente se lo cree la gente se cree que yo la dejo en un punto de droga o algo así y y me gusta ver la reacción porque la gente como que sí 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 es parte del sí sí antes del punchline ¿verdad? llega la policía y todo pero sí me encanta Ernesto siempre ahí como que y eso fue todo buenas noches back to you back to you y fuera de broma oye una cosa que pasa eso este siempre que hacía comedia cuando hacía comedia y hablaba algo de estar casado siempre tenía esa aprehensión ¿verdad? por lo menos yo tuve la buena suerte que mi esposa en aquel momento y mi actual pareja saben que ¿verdad? este no no era un ataque personal pero eso a ti sí te ha ocurrido o sea de que quizás tu pareja tu esposa piensa que que ah pero me estás tripeando que si yo porque si te molesta tanto ¿para qué estás conmigo? ha llegado a ese nivel no es que lo tome como un ataque este pero sí que como que deje saber ciertas cosas a la gente no es que lo tome como que yo la estoy atacando porque ella entiende que es un chiste si no es exponer esa información lo que a ella quizás le moleste un poco pero sí yo creo que gente alrededor del crowd se ha ofendido más que mi esposa a veces por lo que gracias a que yo he dicho y en tu caso que tú a veces mencionas a tu novio o has mencionado a parejas anteriores eso es algo que hasta cierto punto tú has visto diálogo a tener que dejar porque me afecta o ¿cómo te ha ido? ahora mismo tengo una pareja que como que lo entiende pero sí he tenido parejas que me han dicho como no me gusta como cuando tú hablas de esta manera sobre ti a mí no me gusta eso y quiero que pares de hacer este tipo de chistes como que no me gusta que diga whatever como yo tenía un chiste de mamá el picho dile en voz alta porque se va a escuchar anyway yo tenía un chiste como que que era como ay a veces con los hombres y sus sensibilidades hay que darle sexo oral como si estuviese fumando un cigarrillo por primera vez y eso a él no le gustó como que cuando yo hablaba de mí como que decía como que ay yo yo he puteado o lo que sea él no le gustaba eso y él me y él me lo dijo me lo dijo enfáticamente no me gusta cuando haces estos chistes tienes que buscar otra cosa de que hablar y yo pues tú tienes que buscar tu otra novia ya ahora mismo quizá pensó que lo tenía chiquito con un cigarrillo y pues lo vio como un ataque personal pero mi pareja ahora Dito lo tiene grande lo tiene grande buenas noches él lo coge mejor pero si si le da si le da un poco duro porque porque yo tengo un chiste ahora mismo como que di un jebo que me estaba como haciendo como un freestyle ¿verdad? y cuando él está conmigo en los shows ¿entiendes? todo el mundo la gente se bueno Lonnie entiendes que habla bien bajito la primera vez que hice un chiste fue donde él le dice ¡Ese eres tú! y él y a él eso le afecta un poco le dice eso me da vergüenza hay otra gente que le quiere hacer un chiste a él como que ah mira ya aprendiste a freestyle y mi novio es bravo ¿entiendes? que como él por profesionalismo o sea por respeto a mí no le sale de atrás para adelante a la gente pero si yo hemos tenido la conversación donde él me pregunta ¿tú me dejas salir de atrás para adelante a la gente si me vuelven a decir cosas así porque como I don't have to take it yo sé que no es real ¿entiendes? 100% pero pero como que se me metan en la cara porque la gente no entiende que a veces los chistes son mitad real mitad mentira pues eso como que le ha afectado en algunos momentos no te voy a mentir pero él lo entiende el novio es todo el de de Ilia no freestyle y le hace pinta y en tu caso ¿has tenido esa situación con tus parejas? pues sí he tenido esa situación eso fue hace tiempo pero ella tenía razón ella como que cabrón está chargando está chargando verdad y yo es verdad pero era crítica constructiva y detenido y ahora mismo tengo pareja y tengo unos cuantos chistes escritos ahí pero no me voy a traer decirlo porque en verdad y eso es parte de la cuestión de que si tú haces comedia de alguna manera ya sea stand-up ya sea por video o lo que sea ya se ha vuelto al revés ha llegado un punto en que ustedes digo tú llevas mucho tiempo con tu esposa 12 años 12 años que ahí no tienes esa alternativa está jodido pero por ejemplo Ilia o Ernesto que no están casados solamente están de novio pues ha llegado el punto en que se ha vuelto al revés de que diga espérate como digo esto sin molestar a mi pareja versus si me voy a juntar con alguien esta persona me interesa me gusta pero tengo que saber cuál es su opinión sobre este tema porque tú sabes si no le gusta la comedia no le gusta que lo mencione por ahí mismo se va llegó a un momento ese punto antes de yo hacer el antes de yo hacer ciertos chistes que yo sé que maybe van a herirle los sentimientos a alguien o porque pues la comedia es ruthless ¿entiendes? a veces pues yo sí he comenzado la práctica de decirle a las personas como que mira yo estoy escribiendo este chiste basado en esto que pasó entre tú y yo no es no voy a mencionar tu nombre no voy a decir esto no es esto esto y esto pero yo pido permiso como tomar una foto como que te pido permiso te pregunto cómo lo vas a sentir y si puedo como obviamente ahora mi novio y yo nos conocemos más yo lo uso mucho como de soundboard para preguntarle como que qué chistes funcionan le pido le pido input como que esto funciona esto te parece bien esto no y él no me dice nada y yo ay tú no sirve no le digo eso pero sí lo uso mucho para brainstormear pero al principio si yo tenía cualquier chiste sobre él o si tengo cualquier chiste de otras personas pues yo trato de mencionárselo como que y a mi mamá también el día que yo hice el stand up de madre pues obviamente a quien primero yo fui a hablarle yo le dije mira voy a hacer el stand up de madre como que estás invitada si quieres ir pero y fue a este no fue pero pues voy a voy a frame voy a frame de una manera que como yo sé que mi mamá es particularmente sensible pues yo le dije voy a decir estas cosas y como que si te molesta me importa un bicho pero este pero para que sepas este lo voy a decir y lo voy a frame de esta manera y no todo es cierto y si te molesta algo me lo puedes decir como que esta es tu oportunidad para decirlo yo creo que voy a tener que hacer tú te vas a acordar las formas que te daban en la escuela cuando ibas a una a una gira o jele o jele responsabilidad este comediante que me estás viendo voy a hacer un papelito que le voy a responsabilidad para que le des el papel antes de que vayas a hablar de alguien se lo das no se puede ofender y además no te va a traer demandas ni nada de eso escríbeme en mi email que te lo puedo enviar por un leve precio pero oye más bien yo diría que ese papel es necesario si te vas a juntar con alguien más bien ese mismo papel comediante donde tú estás conociendo a alguien nuevo y ya tú haces comedia y estás conociendo a alguien nuevo le entregas este papel y mira esto es lo que yo hago van a pasar cosas entre nosotros que probablemente usen un beat de comedia esas cosas probablemente van a estar exageradas y la gente va a pensar que pasaron realmente es inevitable es inevitable que uno se trepe y haga chistes yo lo hice yo cogía cosas de mi matrimonio cogí cosas de mi trabajo de mi vida de las amistades y las exageraba porque hay que exagerar o sea eso es parte del proceso usted no puede molestarse porque esto no puede ser nuevo para usted es decir que los comediantes exageran o añaden cosas como va a ser eso no puede ser nuevo para usted y si lo es pues no sé feliz año número 13 que cumpliste ahora este pero esa es la cuestión de que pasa lo mismo con la escritura el autor también muchas veces todo libro que usted ha leído en su vida tiene un cantito de ese autor puede ser un detalle de su vida puede ser un detalle de una persona pasa lo mismo con la comedia ahora vamos a otra parte que yo creo que es donde en Puerto Rico especialmente al ser pequeños y tener unas personalidades específicas yo creo que que falla y es el hecho de que a pesar de que nos gusta mucho vacilar y nos gusta mucho el tripeo y nos gusta mucho joder tendemos a ser un poquito sensibles nosotros mismos sí ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí de que por ejemplo hacemos un chiste de otra persona otro comediante y ay creo que voy a retomar lo que te dije ahorita de que la gente tiene miedo a reírse por lo que vayan a pensar de ellos yo creo que esa fragilidad de que van a pensar de mí yo soy yo digo que perdona que te interrumpa yo soy yo a veces digo que yo soy la peor comediante del mundo porque yo soy súper sensible como que a mí ya lo cojo un poco más suave cuando hacen chistes de mí pero sí a mí a veces como que que hagan chistes de mí es como este ajá como tú de verdad piensas eso de mí o sea si me toma como un momento entender que es un chiste me defiendo mucho por ninguna razón como que pero no sé cuál era la pregunta no vamos por ese mismo lado yo 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 por lo menos después que no sea un chiste en contra en sí de mi hija así pueden hablar de quien sea de mí de mi madre de mi padre de mi hermano no me importa pero pero de eso yo sería bien sensible pero yo por lo menos hay que saber hacerlo sí hay que saber también es eso es el este balanceado en el cuestión de que sea chistoso lo que estás diciendo y aquí retomo el tema de la vaca sagrada es un tema que para mí es simultáneamente complicado y sencillo de que tú puedes tener tu vaca sagrada en el sentido de que hay cosas de las que tú no vas a hablar y está perfecto si tú no quieres hacer un chiste de cierta casa de cierta cosa o cierta persona súper cool súper es tu cosa yo creo que el problema llega al punto en cuando tú dices espérate tú no puedes yo no quiero que vas a dar un chiste de esta vaca sagrada porque es mi vaca sagrada y ahí es donde yo creo que se fracturan ¿verdad? se empieza a fracturar el balance yo he visto eso y he vivido eso dame un ejemplo que no hablen de su hija por ejemplo claro pero en este caso una hija se entiende perfectamente porque primero yo no voy a hablar de una menor de edad y yo no voy a hablar de la hija de otra persona eso se entiende pero otro tipo de temas ¿entiendes? yo lo que pienso a veces religión por ejemplo perfecto o sea yo lo que pienso a veces también o lo que interpreté de lo que dijiste fue que de que entre comediantes a veces tienen el mismo tema y como que ya yo hablo de eso y como que y este también está hablando de eso y como que no no sé eso es lo que a veces trae sensibilidad entre comediantes yo que piensa que se ha copiado el chiste o algo así exacto esa idea la tengo yo hace tiempo eso pasa también yo también yo lo que también me la mencionaba era el hecho de que tú hablaste del ejemplo de religión política este sexualidad temas que hay que por ejemplo a lo mejor ese no es el tema que a ti te gusta hablar o no te gusta escucharlo y eso está perfectamente válido pero si Ernesto lo quiere hablar o Ilia lo quiere hablar o yo lo quiero hablar que tú quizás digas mira este no no porque a mí no me gusta ese tema y no puedes hablarlo tú ¿entiendes? yo hago chistes sobre mucha variedad de temas hay unos chistes que yo no los toco o ya no los hablo no tengo ningún problema con que Ilia lo haga o Ernesto tú tú sabes porque entiendo que diferentes estilos diferentes ¿verdad? cosas ¿qué chistes? ¿cómo que? ¿qué chistes ya tú no haces? fíjate de Palestina eso eso ya está destruido hace tiempo mira el asunto es que no, no o sea por ejemplo los chistes te estoy buscando ejemplos con los chistes de religión yo por ejemplo tiendo a hablar más de temas de lo que hace la gente en la religión ¿entiendes? no necesariamente hablo de Dios o la creencia más bien lo que la gente hace con las creencias ¿entiendes? de que qué sé yo das el diezmo o whatever ese tipo de cosas más de lo absurdo que la gente puede llegar a hacer por esos motivos pero hay otras personas que se van más hardcore ¿entiendes? y está perfecto yo no tengo problema hasta aquí al lado tenemos uno que le encanta hacer ese tipo de chistes yo no lo hago pero yo no voy a decir ah este no quiero que lo hagas y si lo haces te voy a a eso es lo que yo me refiero y si yo estoy en un show con otras personas o estoy viendo un show pues sencillamente mira no me gustó vamos para el próximo perfecto pero dedicarme a decir vamos a a joder a este tipo vamos a lo voy a subir a las redes sociales y voy a quejarme utilizar la comedia en cosas negativas cancelarlo cancelarlo pero más que haya que eso que para mí es una demostración de dame atención tú sabes yo le digo el culto al engagement yo creo que la verdadera raíz es el culto a la atención de las redes sociales de que Ernesto dijo algo como ofendió y yo voy a subir algo a mis redes sociales mira lo que dijo Ernesto que ofensivo verdad que es ofensivo dame like dame share verdad que es ofensivo dame like dame atención porque esa like y share me da una dopamina que no me da mi vida sexual esa gente debería comer pato esa gente debería comer pato eso fue una exageración by the way eso es un ejemplo de exageración no es real acting yo uso esa palabra mucho yo digo acting mucho también me gusta pero esa situación te ha ocurrido o cuál es tu perspectiva con eso entiendes o tú entiendes que llega ese punto en que tú no puedes trabajar con alguien o trabajar en algo específico porque no puede pregar con eso los puse a pensar yo por lo menos yo no 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 soy de hacer porque he visto parles con gente que lo han hecho chistes de de pedofilia claro o de aborto y yo no podría de verdad ni hablar de eso casi claro claro pero no es un asunto si lo escucho no me voy a molestar contigo eso mismo no me voy a molestar contigo pero yo ni te aplaudo cabrón ni vuelvo a poner que este chiste y como que que bueno bien por ti y que bueno que termino antes de tiempo estaba haciendo un chiste de aborto que bueno que lo terminaste antes de terminar yo creo y no les estoy diciendo que me hablen de los temas que ustedes no hablan pero más bien cuál es su su nivel de bregar con esas situaciones por lo menos a mí hablar de política como que no no me entretiene no me entretiene en el craft de escribir yo chistes de política no si puedo ver a la gente haciendo chistes de política pero a mí no me parece algo que yo pueda desarrollar yo no condeno a la gente como que yo no condeno a la gente por tratar temas en comedia porque yo asumo que cualquier persona que está tratando comedia y que lleva haciéndolo por un tiempo entiende de qué se trata que es buscar cómo decir cosas difíciles de una manera artful ¿verdad? como con arte y con buen sentido del humor yo definitivamente no condeno que se toque cualquier tema porque yo pienso que para eso está la comedia para tocar temas difíciles de una manera como que sencilla y que la gente pueda soltar tensión pero sí sí hago nota mental de con quién me gustaría trabajar más o con quién no sé si sería como que un buen look hacer shows y sé que no suena suena medio diva a mi parte pero pues sí pienso que por el tema de la cancelación ¿entiendes? hay que ser inteligente de con quién tú te estás juntando y cómo esa persona está diciendo chistes porque una cosa es decir chistes de pedofilia otra cosa es decir chistes de pedofilia bien y hacerlo con un mensaje como que tú dar soluciones o tú dar una nueva perspectiva sobre el tema pero hay personas que sí dicen cosas solo por de la misma manera que tú puedes decir algo que a mí no me gusta y yo voy a las redes a decir ay mira lo malo que está diciendo esta persona denme like de esa misma manera se puede interpretar que la persona que está diciendo chistes de pedofilia lo está haciendo o de como chistes sexistas como hay personas que les gusta les encanta lean into la misoginia solo por por como que miren que atrevido soy como que a veces decir algo controversial no lo tienes que decir hay personas que parece que lo están haciendo solo por ser controversiales y se nota en su redacción que no hay pensamiento más allá excepto yo estoy molesto con ustedes y yo voy a decir esto para sacarles más molestia pues eso como que para mí es un red flag en un comediente y hasta cierto punto lo complicado es confiar en la audiencia de que la audiencia diga mira este tipo le encanta hacer este tipo de chistes o esta persona le encanta hacer este tipo de chistes por joder por controversial por llamar la atención eventualmente uno tiene que confiar en que la audiencia lo va a entender y no se le va a reír de los chistes no voy a ir a tu show no voy a ir a tus cosas porque en realidad lo que estás haciendo no tiene un sentido más allá de ser el más jodedor o querer ser el más edgy ¿verdad? pero por el mismo lado si el el chiste ¿tú sientes que como comediantes tú tienes que enviar un mensaje para bajada? creo que no no o sea no es algo que no necesariamente no necesariamente porque al suponer una anécdota tú no vas a estar mandando un mensaje depende del tema que estés tocando ok si es importante que la gente vea tu postura pero no que tú dejes el mensaje claro pienso yo yo pienso que puede puede utilizarlo a tu favor lo de hacer los mensajes yo usualmente no tengo mensajes I just wanna make you laugh pretty much pero lo puedes utilizar bastante yo tengo ese pensamiento que por lo menos en hacer comedia que en verdad despierte la conciencia o te haga realizar cosas como que ya es verdad lo que estás diciendo pero no no soy tan diestro así como muchos otros comediantes que le meten así eso es algo que tú tienes pendiente en ti o que tú esperas quizás de otras personas no yo no lo espero específicamente cuando hablan de temas sensibles no lo espero ni de mí ni de otras personas yo no espero que nadie tenga algo meaningful que decir yo pienso que el stand up como la base o sea lo que tú tienes que mostrar que tienes que decir es que tú eres bueno haciendo comedia como que tú eres bueno haciendo un chiste y eres o sea para mí ese es el mensaje que se tiene que llevar como que porque cuando tú haces comedia tú estás haciendo observaciones estás reaccionando a cosas que te pasan o a cosas que has visto o sea naturalmente al tú hablar de ese tema tú tienes una opinión única sobre eso cuando tú vas a hacer un chiste como que tú estás lo que hace la gente reír es como tú lo ves yo veo las cosas de esta manera eso es una opinión el stand up es una opinión pero de que tengas que ser tengas que dar un mensaje social no es necesario como que porque yo al hablar de esos temas quien se quiera sentir inspirado porque tú lo estás hablando pues está bien yo tengo un beat entero que es de un stalker mi mamá tuvo un stalker y es un tema es un beat traumatizante pero yo pues he encontrado la forma de hacerlo cómico yo no estoy tratando de llevarle al gobierno de Puerto Rico un mensaje sobre como ellos manejan el tema de los stalkers a veces he tratado pero no siempre me va bien como que la gente se tensa cuando hablo de eso pero con solamente hacer de la situación un chiste hay gente que viene y me dice mano yo tuve un stalker y pasó esto esto y esto y con solo proveer la oportunidad de que las personas me cuenten lo que les pasó a ellos pues para mí me hace sentir bien porque es como que mira esta persona se sintió en la confianza porque yo me atrepe ahí a hablar de esto se sintió en la confianza de hablarme de una situación que maybe no había hablado con ninguna otra persona y eso me hace sentir bien eso es lo que yo me creo pero yo no pienso que es requerido y a eso como que es como que hacer chiste desde un punto de vista de tu perspectiva a hacer chiste de burlarte de la situación o burlarte de una víctima de un stalker o algo entiende que es diferente de la tipo de comedia no se entiende chicos 20 de abril antes que nos cancelen espérate siempre antes que nos cancelen el 20 de abril en punto fijo los boletos ya están disponibles en etiquetera punto pr punto com ¿verdad? pr Dios mío que disparatero prticket punto com prticket punto com antes que nos cancelen punto fijo es un sitio chévere para comedia bien íntimo no es ni muy grande ni muy pequeño va a estar barbajada y ahí sale el Néstor Ocho el George allí hablando de todo tipo de todo lo que hablamos aquí más algunas otras cosas y sorpresas así que la vamos a estar pasando brutal créeme no lo estoy diciendo porque estén ustedes aquí o porque yo vaya a estar en el show pero son súper graciosos siempre me van a ser reír y yo estoy seguro que ustedes la van a pasar brutal y si usted quiere pagar la taquilla para darnos su opinión de lo que hablamos en esta hora adelante hágalo no nos molesta no importa que no tengas con quien ir compras dos taquillas y a última hora invitas a alguien definitivo esa es una excelente idea tú me hacen un brownie antes de ir porque obviamente no pueden fumar ahí yo voy a hacer brownies pero no premio pero voy a hacer brownies porque los brownies que les llevé para el photoshoot estaban fatales yo me tengo que redimir 100% hoy hubiera sido un buen día hoy hubiera sido un buen día pero es que no puedo hornear cuando estoy estresada no puedo hornear y es cuando más quiero pero no me sale dale chicos pues barbajada ¿dónde consiguen? barbajada en Instagram y en Facebook son las más que usan a mí me consiguen como y sales corriendo en Instagram y en TikTok y Ernesto underscore ar 8 ya Instagram dale pues mil gracias por estar aquí con nosotros recuerda el George Rivera Rubio en Facebook e Instagram mil gracias por estar aquí por vernos en videos o quizás por escucharnos a mí no me va a salir esto esto es un fucking gang y aquí nos estamos esto es una ganga antes que nos cancelen nos vemos corillos iluminari no me va a salir